ahí está vamos arrancando vamos arrancando con otras de las partidas en este caso tenemos el enfrentamiento de milenio en gaming y we found you vamos a ver cómo sale esto son en mi opinión creo que son los pesos pesados en este torneo vamos a ver cómo les va cero lo tiene a tiro guardas mes guardas mes se llevaron se llevaron al primero me parece si se llevaron al primero me parece que se llevaron un wifi a ver si lo que se alcanzaron a curar me parece por ahí lo tenemos a tron metiendo para dejarlo loco a ver si puede salir de ahí tron vamos a ver jota los tacos hablando con la de se sigue vamos a ver pero tron retrocede hacia atrás poniendo esas paredes una tras de la otra guarda que lo encontró de frente guarda guarda esa pared vamos a ver si definen los chicos de we found you tenemos arnés guarda que bajaron bajaron a uno bajaron a uno se llevaron a ver a ver si llevaron a jota se llevaron a we found you j guarda que quedaron medio fuera de zona guarda que quedó encerrado nacho ahí lo tenemos a jotita guarda que quedaron los dos encerrados 6 puntos se quieren llevar se lo llevan a nacho guarda que se lo llevan a nacho está nacho y encerrado junto con se lo llevan se lo llevan a nacho vamos a ver sigue tron ahí encerrado con uno acá vamos a ver el m8 n se lo termina de llevar aparece la zona y esto es victoria para millenial game ponen paredes lo encierran por ahí se llevan a jota se lo llevan se lo llevan vamos a ver quién más está recibiendo daño por ahí se lo llevaron a me parece me parece que se llevaron a nacho no arnés se lo llevaron ahí tenemos la fotita encerrado guarda que se lo puede meter alguno ahí cotita así y se le metió nomás por la ventana de atrás se lo termina a ver se lo termina se lo termina llevando a fotita queda únicamente en partida en nacho vamos a definir algo de ahí desde la ventana vamos a ver bueno parece lo tiene que llevar vamos a ver si logra escaparse de eso vuelve a entrar a la pieza vamos a ver sale de vuelta quiere tirarnos par de piña le llegan de atrás y me parece me parece vamos a ver cómo defiende tienen dos tiras y guarda se lo terminan llevando a nacho y esta victoria 2-0 para que cabezazo que cabecero que cabecero de nacho vamos a ver cómo terminan definiendo guarda que lo están presidiendo por detrás y ahí teníamos a dragon 1837 se llevan se llevan a tron ahí tenemos ahí tenemos el enfrentamiento vamos a ver si logra retroceder por esa pareja vamos a ver si lo logran rematar a ese ahí lo tenemos un escopetazo se lo terminan de bajar guarda una pared compañero guarda que vuelve para llevarse el resto se terminan llevando se terminan llevando a uno más de los milenio me parece vamos a ver cómo definen arnés cotista y nacho si no me equivoco por allá atrás tenemos a el último de los milenio estaba curando otra de la pared y luego se lo terminan llevando ya están y esto victoria para wifi a la izquierda me parece que mío vamos a ver si lo llevaron a patrón por ahí tenemos a m8 n guarda guarda chico ahí tenemos al nancho no está sacando tomando posición 3 we found you 4 milenian vamos a ver si se llevan por ahí otro we found y se llevan a fotita parece parece que se lo llevaron a patrón no patrón se llevó a dos vamos a ver qué pasa acá hay en nacho el que queda vamos a ver si logra hacer algo nacho la tiene medio complicada a ver si logra levantar mira no volvió para adentro vamos a ver ahí encontró se encontró guarda cabecero pega levanta mira vamos a ver quedó muy fuera de zona se lo van a llevar vamos a ver no 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 lo terminan llevando a nacho y esto victoria y encerrado con uno más vamos a ver si logran pasar estos tres ay 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 parece que me lo rompen por ahí por esta fotita para saber si define esto ahí tenemos a dragón tenemos acá a yesam encerrando por atrás y lo tenemos a tron ahí lo tenemos a tron que van creando lo trae yesam guarda que encontramos uno ahí encontramos uno guarda se lo llevan alcanza pone pared vamos a ver qué hace tron se me parece que se lo van a llevar a tron por ahí en cara por atrás vamos a ver no alcanza pone pared me parece que ese jotita yo trae dos tiros guarda le revienta la cabeza con mp 40 alcanza a cubrirse vamos a ver queda uno más por ahí arriba recibe daño m8n vamos a ver si logra completar por ahí se lleva uno más arnés ahí le revienta la cabeza jotita guarda con jotita guarda vamos a saber que están haciendo que los chicos guarda que quedan dos vivos únicamente vamos a ver por ahí queda yesam y por el otro lado me parece que queda patrón vamos a ver si se logran defender alcanza a llevarse uno yesam vamos a ver si logra definir porque lo tenemos a jotita encarando con todo guarda 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 que recibe daño arnés lo tiran un poco más para detrás con un pared por ahí está patrón vamos a ver ahí lo tenemos a tron ahí tenemos a jotita reventando y rematando a tron queda nacho ahí encerrado con me parece vamos a ver y esto victoria para wifi vamos a ver a ver si logra definir porque lo tenemos a jotita encarando con todo guarda guarda que recibe daño arnés se lo quieren llevar arnés no se puede encerrar arnés y se lo terminan llevando por ahí llega jotita a ver a ver a ver a ver a ver jotita si logra cerrar no decide optar por él no se lo llevan a jota y dos en el piso uno rematado queda uno en el piso 2b vamos a ver si logra rematar a cron ahí o si se lo terminan llevando se lo llevan se lo llevan queda únicamente jota vamos a ver si logra aguantar esto por ahí recibe daño se lo llevan se lo llevan y esto es victoria lightning game con que recibió el daño vamos a ver si está encargando un poquito más guarda, guarda que se viene, guarda que se viene, recibe daño cabecero cabecero de ambos lados, vamos a ver si logran definir uy se llevaron, se llevaron Yesam se lleva la primera sangre, vamos a ver a quien bajó, bajó a Jota vamos a ver quien quedó fuera de zona acá vamos a ver si se llevan, se llevan a Dragon parece ahí tenemos a Tron enfrentando expandiendo ahí uno de WinFan, vamos a ver si logra definir lo tienen encerrado, me parece que está comiendo en muchas zonas, se lo llevan y esto es victoria Lenin, se llevaron a cuantos tiros a la cabeza parece ahí lo encontraron el resto, guarda que vienen los amigos lo encerraron me parece que se lo llevaron se llevaron a dos WinFan y un guarda que se llevaron a dos tiene que remontar la WinFan, se llevaron al tercero, solo queda Arnés que parece que se quedó sin internet parece, vamos a ver recién arrancó Arnés, arrancó un poco más tarde al parecer se le ha ido al pin pero no le queda mucho que hacer, es que está es que está complicado para Arnés, vamos a ver si lo quieren llevar quedó a nada, pega unos par de cabeceros y se está Revinion llevando a Arnés 6 a 2 para Millenium Game la distancia que hay entre Millenium y ellos vamos a ver, por ahí vemos un par de cabeceros ahí para para WinFan, vamos a ver qué pasa con Jotita me parece, me parece me parece que Jotita se va a eliminar, eh, no, a mí no me matan dice Jotita se eliminó, se eliminó, optó por eliminarse Jotita, vamos a ver o puede ser, eh, dijo capaz que Timba va mejor sin mí, vamos a ver qué pasa acá lo indicaran por ahí, se quieren llevar, le hacen el baile, pasó por gente, no lo pudieron pegar un tiro por ahí oh, guarda que se lo llevan, se le llevaron a otro WeFan y guarda, vino acá Nacho sosteniéndola como puede, vamos a ver si se lo logran llevar por ahí tenemos a Jotita, se lo termina llevando Nacho y esto es victoria para Millenium Game ¡Gracias por ver el video!